Mi nombre es María Fernanda Correa, gerente de industrias creativas digitales del Ministerio TIC. Les vengo a contar sobre Colombia 4.0, la gran cumbre de contenidos digitales que se enfoca en el fortalecimiento de las industrias digitales en Colombia. Este año estaremos en Corferias del 20 al 23 de septiembre. El 20 tendremos una gran inauguración con el fundador de Atari, Nolan Bushnell. Desde el 21 hasta el 23 tendremos una agenda académica llena de sorpresas entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. A las 5 y media de la tarde arrancaremos con nuestros showcases de música en la Plaza Banderas de Corferias. Tendremos nueve diferentes tracks. Tendremos animación, que es nuestro track principal, y el más grande con 2.000 espectadores. Luego videojuegos, también tendremos desarrollo móvil, desarrollo web, medios, música, seguridad digital, emprendimiento y monetización y marketing digital. Además tendremos actividades como talleres, tendremos talleres en todos los temas mencionados anteriormente. Tendremos una zona kids donde los niños podrán ir a aprender a cómo desarrollar. También tenemos una zona abierta para los niños donde puedan ir con sus familias. Y además en la Plaza Bandera contaremos con unos food trucks para que vayan todas las familias a disfrutar de este gran evento. Este año tendremos una gran sorpresa en Colombia 4.0. Tendremos a Björk Digital, la exposición de realidad virtual que ha estado en las ciudades más importantes del mundo.